Get another, get another, get another, get another, get another A estos castores de que van a vencer Ellos han dicho que no, no lo van a hacer Nada hay que temer, no van a poder Ni este tampoco bien Aunque sea hombre y menos mujer Se los digo ahora y lo dije a quien Si lo intentan van a perder Estos dos hermanos lo van a morir